Personal del departamento de mantenimiento de la municipalidad de Choloma Cortés realizaron trabajos de reparación del cableado del mercado San Miguel, ya que según el administrador Daniel Mejía, aduce de que ellos tienen sobrecarga de energía ante la falta de más transformadores. Ellos temen un incendio debido a este problema. A las horas de la mañana pudimos observar que uno de los cables de alta tensión estaba hidrando humo, o sea derritiéndose por la capacidad de recalentamiento, que inmediatamente hicimos saber al licenciado Eddie Rivera, que es el jefe del departamento de mantenimiento, hizo llegar de inmediato a sus muchachos, donde ya han realizado la reparación. Tuvimos que suspender lo que fue el sistema de energía y para poder que los jóvenes pudieran trabajar y ya está todo listo, ya que lamentablemente este es uno de los problemas que siempre ha habido en el mercado San Miguel. Mientras no se invierta, mientras no se realice el trabajo de cambiar todo el sistema eléctrico, siempre vamos a tener estos problemas de energía. Pero el señor alcalde, el profesor Gustavo Antonio Mejía, ya dio instrucciones que solo está esperando un permiso por parte de la empresa de energías Honduras para mover los transformadores y colocarlos, cada transformador, en las cuatro caicas de esquina, para distribuir lo que es la carga de energía. Y así evitar un recalentamiento y así mismo hasta un incendio. Correcto, ya que en el presupuesto del próximo año, incluso hoy, ahorita ya por un par de minutos en el Salón Consistorial se estará discutiendo lo que es el presupuesto del mercado San Miguel, ya que en este presupuesto se estará colocando lo que es el techado, como también lo que es el sistema eléctrico, también el personal, porque necesitamos personal de aseo que esté permanentemente haciendo lo que es el mercado y también una persona de mantenimiento por cualquier situación que surja dentro del mercado, ya que se necesita darle otra cara a nuestro mercado.